El que anteayer me quería, moreno, ayer tarde no me quiso Cariño que amanecía moreno, anochecía de improviso, esa cosa, cosa mala De querer y no querer, te mande Dios una bala, si pierdes a otra mujer La mentira que asoma por tu cara, me trae por un camino que cuesta me pesares Y acercante por dentro se me para y va y me crucifica en cruz de solear Busca en mis ojeras tu remordimiento Y de noche te doy la sentencia que escucha la esquina Mientras canto yo, por tiempo Fuiste a beber otra fuente moreno y arena mala sorvillo Yo soy la más transparente moreno de las agüitas del río Esta boca, boca mala, ya no tiene salvación La mentira que asoma por tu cara, me trae por un camino Que cuesta me pesares Y acercante por dentro se me para y va y me crucifica en cruz de soleada Busca en cruz de soleada Busca en mis ojeras tu remordimiento Y de noche te doy la sentencia que escucha la esquina Busca en cruz de soleada 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 En cruz de soleares Quiero que te aprenda este juramento Me verá camelando otro sombre Su boca con mi boca Mientras, mientras canto yo Por cierto